El Máster en Lingüística Teórica y Experimental, o el Máster en Theoretical and Experimental Linguistics de la UPV, es un máster dedicado a la lingüística y aborda las diferentes preguntas que se han hecho en la lingüística en general, desde diferentes perspectivas, veremos qué es lo que se ha estudiado en la lingüística histórica durante los últimos años y cuáles son las principales teorías sobre cuál ha sido la evolución de las lenguas, qué reglas siguen las lenguas en su evolución y cómo cambian las lenguas en contacto con diferentes lenguas a través de los años. También se verán las diferentes propuestas teóricas sobre cómo se representan y se adquieren las lenguas desde que nacemos. Aprendemos una segunda lengua porque no llegamos a producirla como un nativo. Por lo tanto, ¿por qué tiene este acento, incluso si puedo hablar inglés fluently? ¿Por qué no puedo producir los sonidos como un nativo? Hay teorías que explican por qué es difícil obtener el acento nativo en una segunda lengua, y hay muchas teorías lingüísticas que intentan explicarlo. En definitiva, investigamos varios, muchísimos de los diferentes aspectos que están relacionados con el estudio de las lenguas. Yo diría que este es uno de los másteres más potentes del estado sobre lingüística en general, que combina lingüística teórica y experimental, que combina aspectos que se trabajan más en departamentos de psicología y también la lingüística histórica. Yo creo que es muy completo porque combina como tres disciplinas, lingüística histórica, lingüística más formal o teórica y lingüística experimental. Yo quería mencionar que hay gente muy potente a nivel mundial que tiene relación con la UPV y que viene a darnos clase, y es un verdadero placer estar en una clase pequeña con eminencias, como por ejemplo el año pasado, vino Lyle Campbell en la lingüística histórica, pues es uno de los mejores. Y pues no creo que todas las universidades puedan permitirse o tengan el lujo de tener ese contacto con esa gente tan importante. En este máster principalmente encontramos estudiantes de filología, pero también podemos encontrar estudiantes de traducción e interpretación, de psicología también, porque obviamente el lenguaje es algo que está representado en nuestro cerebro y que abarca muchas áreas de investigación diferentes. Entre ellas podría estar también la filosofía, aprendizaje de lenguas, un montón de perfiles diferentes son los que recibimos generalmente. Estamos totalmente sometidos al lenguaje, estamos viendo noticias, estamos leyendo periódicos, estamos escuchando discursos políticos. Yo creo que nadie conscientemente se da cuenta del poder que ejerce sobre nosotros. Ahora está de moda Alexa, Siri y todos estos dispositivos. Es la lingüística computacional. Sin los lingüistas no existen ese tipo de dispositivos. La principal salida profesional de nuestro máster es la carrera académica porque está bastante enfocado a comenzar a un doctorado en cualquiera de las líneas de investigación que se abordan en el máster, que puede ser la lingüística histórica y comparada, la tipología, la lingüística general, psicolingüística, neurolingüística. Y entre las salidas profesionales del máster, aparte de la salida más académica, también podría ser, obviamente, las salidas hacia la educación, aprendizaje o enseñanza de segundas lenguas, terceras lenguas. Otra de las aplicaciones podría ser la de las industrias de la lengua. Actualmente, muchas empresas como Google, Amazon, todas estas grandes empresas están creando herramientas de traductores automáticos, procesamiento computacional del habla. Entonces, todo este tipo de herramientas necesitan de lingüistas que asesoren a los informáticos. Y luego, otras salidas podrían ser las áreas de la salud, porque las patologías del lenguaje son algo que es muy importante crear herramientas que sirvan para diagnosticar las diferentes patologías del lenguaje, como la fascia, la dislexia, etc. Entonces, estas serían otros tipos de salidas. Tenemos las asignaturas fundamentales, que tocas un poquito todas las áreas de la lingüística y, además, te dan la oportunidad de, luego, especializarte, hacer un curso avanzado en la que más te haya llamado o la que más te apetezca estudiar. Y lo bueno que tiene también es que tú puedes matricularte en una asignatura que luego, igual, has dado la fundamental y no te ha traído tanto como pensabas y luego puedes cambiarte más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!